Y dice, necesito dormir para aludir, para aplaudir, quiero morir, quiero lo que tu no quieres y subir el level Quiero matar a la plebe y cobrar lo que la vida me debe, leve, es de este sentimiento que me consume por dentro No te miento, estoy loco de contento porque nado entre tormentos en los bares que frecuento, lento Mira como pasa el tiempo, me vuelvo mas viejo pero joven, me contemplo y lo disfruto, me disputo la corona Hasta quedar en glanona, quiero quedar en coma, perder todas mis neuronas y vacilar al destino Quiero ser el mas cretino de toda esta ciudad, primo, me continuo y me aparto, quiero volar en mi cuarto alisunar